Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y por supuesto, un gran abrazo ya como desacostumbrado a todos nuestros amigos de la Unión Americana que nos ven todos los días desde allá de los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto, los amigos que están un poquito más para allá, que es Canadá y Alaska, ahí hasta la Patagonia, que también tenemos ahí, ahora sí, gente que nos ve, desde Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y el mundo hispanoparlante por todo el mundo, que nos trae al tintero político al día de hoy, pues nada más y nada menos que la situación de Héctor de Maulión, que es un columnista del Universal, de esos chayoteros que también en otros periódicos escriben, dan sus puntos de vista, sus opiniones, pero como lo dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana, son esos señores los cuales quieren desestabilizarse, mal informar al gobierno a través de sus columnas, como lo hicieron el día de antier, argumentando de que los los capitales extranjeros se estaban ausentando de este de este país, y es por eso que no íbamos a crecer arriba del dos por ciento. Lo dice Andrés, siempre fueron pagados estos columnistas, los tuvieron en la opulencia, y ahora en día no les llega ese dinerito, pero lo siguen manteniendo los empresarios, nuestros adversarios, los conservadores, y nos quieren seguir confundiendo, pero no es así. Y ahorita tienen una rueda de prensa, entre ellos los fifís, todos estos periodistas pagados, estos vendidos, que hoy en día en día raramente creen la gente, en ellos el pueblo, pero vamos a escucharlos un tantito, para que se les retuerce el hígado, hermano de Conexión MX, vamos a escucharlos. Y de lo que se ha denunciado desde hace muchos años en la UNAM, donde los rectores no han hecho nada, donde los gobiernos no han hecho nada, es decir... La quiebra de un ciudadano, a través de un proceso de corrupción, que llevó a que circulara muchísimo dinero ilegal en la ciudad. ...un resultado incontrolable, que es este crecimiento de las situaciones de violencia, pero hubo un titipuchal de casos con Mancera, y antes de Mancera, ¿qué les parece? Desde que estaba Marcelo Ebrard, y cuando estaban, desde Manuel López Obrador, en la jefatura de gobierno, y los incidentes en Tláhuac, ¿se acuerdan? Bueno, la violencia creciente, con la negación de que aquí hay delincuencia organizada, que entiendo políticamente pretender que no cunda el pánico, pero que sin duda aquí está. Que se puede rastrear todo a través de un proceso de corrupción, que llevó a que circulara muchísimo dinero ilegal en la ciudad. El control político de ambulantes, el control político de invasores de predios, la extorsión, el cobro a narcomenudistas para dejarlos operar y sacarles una mochada. Fue creando una zona de la ciudad que se regía por la ilegalidad, y ese dinero de la ilegalidad servía para aceitar las campañas, para las campañas políticas, etc. Y creo que esto, lo que estamos viendo es algo que ya hacía el PRI, que la izquierda al llegar expropió esas malas mañas, el PRD vivió de eso, se dedicó a eso. Y entonces, lo que fue pasando es que la ciudad se dividió en la ciudad legal, la ciudad de la legalidad, y una zona oscura, amplísima, que fue la ciudad de la ilegalidad, que fue avanzando desde 1997 en adelante, cada vez de manera más visible y escandalosa, hasta llegar a los límites que comenzamos a ver y advertir todos en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, que ya era inocultable lo que estaba pasando, la caída, la salida de Mancera es aterradora en ese sentido, porque hay una invasión total de lo ilegal. Había pasado lo del edificio de la Condesa, que era el centro, era clarísimo, porque lo había invadido la Asamblea de Barrios, y luego se volvió el centro donde acumulaban la droga con la que surtían. Lo dejaron ser, con datos que tenían, y por lo menos, no sé si ellos en la inteligencia de autoridades lo tenían muy claro, pero los reportes que se habían hecho y lo que se había publicado también en medios era clarísimo. Bueno, lo que yo creo es que se les desbordó, ya no hubo manera de contener eso, y el reto que va a tener la administración de Sheinbaum, esperemos que detenga esa corrupción, pero el reto va a ser cómo volver a acomodar eso. Es todo un sistema que terminó por desbordarse. Perdón, vean ustedes lo que pasó, discúlpame, David, rápidamente, Maite, con este patrullero que sigue a unos sujetos, que posiblemente acaban de secuestrar a una persona, y el patrullero después declara que no tenía complicidad con ellos, pero que vio y no se quiso meter en el caso. Bueno, ese es un problema en este momento, no es un recomendado, digamos, de Mancera. Yo quisiera, no quisiera contradecir a Carlos Marín, pero quisiera dar un dato, porque cuando llega la administración de la jefa de gobierno y sale la procuradora a hablar sobre los índices delictivos en la Ciudad de México, señala muy claramente que hubo una manipulación durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera sobre los índices delictivos en la ciudad, y que eso explicaría por qué están en este momento tan altos, en distintos delitos que afectan a los ciudadanos. Pero quisiera agregar un elemento que tiene que ver, que es un ingrediente, me parece explosivo, respecto de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió con el caso de Héctor de Maulión. Este veneno que se está destilando desde algunos medios de comunicación, desde algunos comunicadores, desde las redes sociales, cuando ocurre un caso como el que vimos esta semana con Héctor, está empezando a cuestionar y empezando a preguntar cuál es el nombre del chofer de Héctor. No, y la misilidad del falso gremio periodista. Queriendo ponerlo en la picota cuando lo que debería de hacer en este momento el gremio, y la sociedad en general, es estar unidos frente a lo que está ocurriendo. Pero todo esto tiene que ver con el resultado de la elección del año pasado, y todo tiene que ver con esta revancha que se está generando entre los fifís y los que no son fifís. Perdón, para alusiones personales, rapidísima. Muy breve, porque le robas el tiempo a Maite. La manera como se catalogan, en este caso, los crímenes, puede variar por el método, por no sé qué, pero la verdad me parece impensable, no imposible, que dar por hecho la expresión de se maquillaron las cifras. Bueno, amigo de Conexión MX, ya está escuchando toda la bola de machuchones, esos vendidos, esos de la prensa fifí. Ahora le pasó a este señor Mauleón, un problema que vamos a analizar aquí, donde él escribe en su columna, el señor Mauleón escribe en su columna, acabamos de pedir una copa de vino y un plato de ceviche peruano, y entonces mi celular vibró sobre la mesa. Escuché el parlamento más extraño de mi larga vida. Señor, intentaron robarme el coche y los maté. Acabo de matar a dos ladrones. Esa es la crónica del señor Mauleón, de lo que pasó con su chofer, de lo cual están discutiendo ahorita estos señores, y en lo cual ven una delincuencia muy, ahora sí desenfrenada, nada en el Distrito Federal, pero dice el señor Aponte, dice, no es que esté desenfrenada, lo que pasa es que el Mancera, el presidente anterior de ahí del Distrito Federal, hoy llamada Ciudad de México, maquilló las cifras, y hoy en día lo único que estamos viendo es la realidad, la cual ha vivido la Ciudad de México desde meses y años anteriores. Era el mayor, un militar retirado que trabaja conmigo desde hace cosa de tres años, dice el señor Héctor Mauleón. Me levanté, salí a la calle y le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Me apuntaron a la cara, los herí. Creo que los maté, explicó el mayor. Le pregunté dónde estaba. No sé, había escuchado disparos en las afueras del restaurante Los Primos, en donde yo había quedado a comer con el periodista Ricardo Rafael. El mayor no halló lugar para estacionarse. Tuvo que hacerlo una cuadra más allá en Francisco Márquez. Se trata de una calle con camellón y con al menos una de sus banquetas oscurecidas por una fila de árboles. O sea, que mientras ahí lo dejó con Ricardo Rafael, otro periodista muy conocido, que de ese sí no puedo hablar, que sea vendidón. Tuvo que dejarlo ahí en las afueras del restaurante y él proseguir su camino. Quedó una cuadra más adelante. El militar ya retirado siendo chofer de este señor Héctor Mauleón. Le conté a Ricardo lo que acababa de oír. Salimos corriendo del restaurante sin atender el saludo de los dos amigos que comían en mesas vecinas. No sé qué cara llevábamos, pero un hombre que pedía tacos en un puesto ambulante nos dijo, es ahí, a la vuelta. Hay veces que uno cree estar soñando y esta fue una de ellas. Al doblar la esquina, hallé en ese orden a un hombre de chamarra azul tirado en la banqueta junto a una pistola escuadra. La portezuela de mi auto abierta, el mayor con el teléfono en la mano intentando marcarle a alguien. Luego supe que marcaba el 911. Y más allá a un hombre regordete de pantalón amarillo que yacía boca abajo en medio de un charco rojo de sangre. El hombre de chamarra azul que se hallaba centímetros de la pistola se movía como si despertara de un mal sueño. Yo también he visto esas películas en las que alguien aparta con el pie la pistola de un criminal caído. Quise hacerlo, pues pensé que aquel sujeto podía tomarla y abrir fuego contra las personas que estaban ahí. Ya eran decenas y contemplaban pasmada la escena, pero alguien no sé si el mayor o Ricardo Rafael me dijo que no moviera nada. Eso nomás se ve en las películas, me volvió. Tranquilo. El mayor me explicó lo que había pasado. Se estacionó en la calle por el calor bajó las dos ventanillas delanteras pasaron 20 minutos o media hora entonces se acercó del lado del copiloto el hombre de la chamarra azul y lo encañonó. Valiste madre, bájate me voy a llevar el coche. Al mismo tiempo el hombre del pantalón amarillo quiso abrir la portezuela trasera del mayor el mayor trae una 9 milímetros debajo de la pierna derecha como todos me he preguntado a veces cómo voy a reaccionar ante un hecho inesperado a veces lo hago de una forma y otras veces de otra. Algunas veces soy prudente algunas otras me indignen y me dejo llevar. El mayor pasó 35 años en el ejército pensó que si el hombre de la chamarra azul bajaba la vista por un segundo él descubría la cacha del arma bajo la pierna había una alta posibilidad de que disparara así que reaccionó empuñó el arma le disparó en la cara al hombre que lo encañonaba la bala le atravesó el maxilar y luego abrió fuego contra el hombre del pantalón amarillo que intentaba abrir la puerta trasera el de azul giró sobre sí mismo y cayó el otro avanzó unos pasos y también se desplomó fui una de las últimas personas que lo vio con vida todavía está respirando me dijo uno de los curiosos me acerqué a él y aún no descubro para qué para verlo morir porque boqueaba con su propia sangre parecía un pez gigantesco intentando respirar mientras la sangre le salía por la nariz y la boca y se le iba por la banqueta de repente quedó quieto extrañamente quieto de nuevo estoy aquí pensé pues todo que todo aquello me hizo recordar otras cosas las otras dolorosas cosas marqué al 9-11 y la llamada no salió fallaba la señal mandé un mensaje a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para decir que nos habían tratado de robar y el mayor había herido tal vez matado a dos personas para pedir que enviaran una patrulla eran casi las 4 de la tarde sonaron las sirenas llegaron los periodistas cámaras y más mirones el mayor entregó su arma y su licencia para portarla yo había ido a comer a la condesa y ahora caminaba con la mejor persona que he conocido en los últimos años rumbo a una patrulla el ridículo de un ministerio público apabullado de trabajo carpetas expedientes detenidos quejosos gente que entraba y salía llevando en carne propia a la ciudad sangrienta el arranque de un año violento en menos el más violento en menos de 20 años y este es el auto en el cual viajaban y pues esto es lo que le pasó al señor Héctor de Mauleón y lo cual les están desdeñando en este instante y en este instante la madeja a estos señores es de llamar mucho la atención pues la inseguridad que reina en el Distrito Federal que no es ajeno a estos años tampoco le hagan al vivo señores estos de la mesa redonda que se llama los de enfrente que son igual de corruptos que los de acá y los de allá son los mismos simple y sencillamente los divide una cuadra esto siempre ha sucedido en México pero bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo se callaron como momias y hoy parecen chachalacas hoy parecen que les dan cuerda y hoy si se dan cuenta de todo lo que sucede en este país siempre ha sucedido han tenido la delincuencia organizada hasta mando poder en el Distrito Federal es muy difícil que usted posea algún reloj de cierta marca algún colguije o alguna indumentaria de cierta calidad porque después ya lo están asaltando metros allá adelante eso es muy común la gente que vive en esos lugares me lo he externado en infinidad de ocasiones así que no es cosa nueva es cosa del pasado y cosa del presente estos señores quieren decirlo decirnoslo como novedad que nada más llegaron estos señores al poder y todo se descompuso cosa no cierta lo que pasa es que hoy en día las cosas ya son claras hoy les quitaron el bozal los cuales no les dejaba hablar pero hoy hablan de más estos señores los cuales todavía como dice Andrés como repito lo dijo en la mañanera el día de hoy hoy hasta estos columnistas como este señor son muy bien pagados y también pagados al grado que traen chofer y no cualquier chofer chofer armado que cuesta mucho dinero sostenerlos así que imagínese usted de cuánto dinero estamos hablando que les pagan a estos señores columnistas para que den la nota en contra de Andrés Manuel López Obrador antes y antes para aplaudir al sistema neoliberal amigo de Conexión MX se mantiene usted muy bien informado y por supuesto no se le olvide darle like suscribirse al canal para que se mantenga usted bien enterado de todo lo que sucede en México los de enfrente en su debate austero que tiene poquitas vistas nos vemos hasta la próxima vámonos reando vamos a ver